Mejor de mañana, volvemos al living, estamos listos para recibir una invitada que ustedes ya conocen Estamos con nuestra pediatra Mercedes de Casas Hola, bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias a mí recibirte de nuevo Bueno, hoy no es un día de referencia porque hace mucho frío Pero sabemos que las últimas semanas y ya en lo que viene de esta temporada, de este año Vamos a transitar días de mucho calor Y queremos saber cuáles son los cuidados que tienen que tener en cuenta tanto mamás como papás Para los más chiquitos de la casa Excelente Como bien decís, a pesar de que hoy está fresco, tenemos que estar preparados para que no nos agarre sin esta preparación Desprevenidos Desprevenidos Y tener en cuenta que son varias cosas las que tenemos que estar preparados Sobre todo porque estos días de calor que vienen, vienen muy calurosos Muy intensos Lo primero y principal es asegurarle a todos los chicos una buena hidratación Desde un bebé chiquitito que toma el pecho y que hay que ofrecerle el pecho más seguido Hasta un niño más grande que hay que ofrecerle agua Los niños no refieren sed por lo general No te dicen, los más chiquititos no te lo saben comunicar Y los más grandes no tienen esa sensación de sed que nosotros tenemos O por lo menos no lo manifiestan Entonces es súper importante ofrecerles más seguido líquido Y dentro del líquido me refiero a agua líquido claro No gaseosas, no jugos Si se puede jugos de fruta y es interesante porque además de aportarles los nutrientes que tiene la fruta Es algo rico que se les puede dar Claro, fruta exprimida Exactamente El jugo de fruta exprimida o licuados o helados hechos con fruta Aprovechar a incorporar estos hábitos saludables también desde la hidratación Con la comida Merce por ejemplo, no sé, están en la pileta y le estás dando un yogur Y ese yogur lo dejas afuera ¿Cómo hacemos con eso? Porque se nos va el tiempo No se corta la cadena de frío Claro, ¿cómo hacemos con eso? Eso es súper importante, es recomendable siempre tener los lácteos y los fiambres refrigerados Bien refrigerados, conservados Si abrimos un yogur o una leche de esas que vienen en cajita Es para consumirlo ahí en el momento Claro, ¿cuánto tiempo puede pasar afuera? En el verano menos de media hora Es consumo inmediato Porque es importante esto, que no se rompa la cadena de frío De que nosotros no estemos con el riesgo de En el momento sigue teniendo el mismo gusto Pero después es el peligro Y puede llegar a tener consecuencias como las gastroenteritis Que hablábamos más temprano de esta época del año En donde hay brotes de gastroenteritis Ya sea por un mal tratamiento del agua o por pérdida de cadena de frío En los alimentos que necesitan estar bien refrigerados Después otra pauta muy importante Además de la buena hidratación Es una ropa adecuada Protegernos del sol Así como lo hacemos nosotros Siempre los chicos con gorrita, sombrero Sombrero que cubra sobre todo las orejas, la nuca Porque ellos se pasan mucho tiempo jugando Y por ahí la cara está protegida Pero no la nuca, el cuello Ropa de algodón En lo posible que sea liviana Los tejidos además de protegernos del sol También nos protegen del sobrecalentamiento Del golpe de calor Entonces es importante elegir ropa de algodón Y después para cuando estén expuestos al sol Ropa que tenga filtro UV Para la pile muchos le usan Claro, con la manita Que vienen remeras con filtro UV Trajes de baño con filtro UV Y los chalecos que usan los chicos para el agua También tienen filtro UV A ti que importante En los chicos más grandes Y en los bebés Todo lo que son los cochecitos Los huevitos, etc. Esa tela ya viene con filtro UV Ah, mira que bueno Por eso es importante Porque a los menores de 6 meses No podemos exponernos al sol Y el protector solar en los chicos ¿Cuál es el factor recomendado? Siempre el protector solar Es a partir de los 6 meses de edad No se le puede poner a los niños menores de 6 meses Primero por una cuestión De que no se puede exponer a ese bebé al sol Y segundo porque Su piel puede absorber Y ese producto puede llegar a ser tóxico A partir de los 6 meses Los chicos tienen que tener protector solar Factor 50 en adelante Lo que se le llama comúnmente La pantalla solar O el bloqueador ¿Cuánto tiempo antes hay que ponerle el protector? Porque por ejemplo Lo vamos a meter a la pileta Y ahí de toque se lo ponemos Hay que esperar un tiempo antes Media hora Hay que ponerlo 20 minutos antes de salir de casa No en la pileta Porque uno lleva el bolso No en el momento Porque todo ese paseo Que llegaste a la pileta Le sacaste la ropa Inflaste los bracitos El chico ya está expuesto al sol Entonces es importante Antes de salir de casa Cuando uno prepara el mate El bolso Lo que vamos a llevar Es importante ponerles el protector ¿Y cómo se pone? Porque muchas veces A lo más grande es Bueno, ponételo vos Mientras yo cuido al más chico Lo que sea Primero que sea en crema Es lo más recomendable Probar en una porción chiquita de la piel Para ver si es la primera vez que lo usa Que no le genere una reacción alérgica Una vez que está todo bien Se pone siempre en todo el cuerpo La crema siempre es más cubritiva Que el aerosol ¿El aerosol no lo recomendás? El aerosol no es lo más práctico Porque primero que les puede generar Irritación a la piel Y segundo que no termina de cubrir del todo La superficie Por ahí puede servir Para reforzarlo después Bien, perfecto Pero lo ideal sería El que es en crema Que quedan todos blancos No tanta cantidad Como tanta cantidad Cuando el chico se metió ya a la piel Estuvo jugando Y sale del agua Hay que renovar Hay que reforzar Aunque diga water resistant O resistente al agua O que dure 200 millones de horas Porque también está mucho lo comercial acá Y el marketing El protector se pone 20 minutos Antes de salir de casa Se pone a los pacientes A los niños mayores de 6 meses Y se renueva cada 2 horas Siempre y cuando no se hayan metido al agua Si se mete al agua Se renueva Cuántas veces ha falado Y si ya esta situación no se agarra tarde Y el chico sufre un golpe de calor ¿Cómo tienen que actuar? Bien, el golpe de calor No necesariamente es por estar expuesto al sol Sino puede ser por otro tipo de cosas La falta de hidratación El dejar a un chico solo en el auto Eso, lamentablemente es muy común Eso es terrible Y es muy peligroso El golpe de calor No es más que un sobrecalentamiento excesivo del cuerpo Que es una urgencia Es una urgencia en donde Si nosotros vemos a un chico que está deshidratado Inconsciente, con mareos Que refiere cefalea, el más grande Que lo puede referir O con irritabilidad Un bebé que llora sin parar Y mucosas secas Que no está orinando Hay que trasladarlo de inmediato al hospital Claro, bien Actuar rápido El tema del auto y dejar a los chicos solos en el vehículo Es sumamente peligroso Eso lo vemos que es terrible Me vas un segundo y voy a comprar Aunque dejo la ventana abierta Hace mucho calor adentro del vehículo ¿Qué pasa cuando mezclamos? Le ponemos a los chicos el protector solar Pero a la vez sabemos que en ese lugar hay muchos mosquitos Usamos el repelente también Yo hago estas preguntas porque bueno Me pasa ahora ¿Qué pasa con esa mezcla? La mezcla no es buena Tiene que ser primero el protector solar Porque protege del sol Y después de esos 20 minutos El repelente de mosquitos Siempre el orden es primero el protector solar Y después el repelente Y el repelente el que usamos todos El convencional ¿Ese va para los niños? Sí, pero tienen que leer las etiquetas Así como Familia Exactamente Así como leen las etiquetas En los productos de cocina Se leen en los productos de higiene Y de cuidado personal El repelente para niños Tiene que tener Hay tres tipos de repelentes No voy a decir las marcas Sino lo que contiene el repelente ¿El que tiene la etiqueta violeta? El que tiene la etiqueta violeta tenés El DIT Que son los compuestos Son siglas El DIT Que es un protector solar Que a mayor porcentaje No es más efectivo Sino que tiene más duración Eso suele confundir Se puede sentirse mucho ¿Sí? En los niños Se puede usar cualquier protector A partir de los dos meses Que tenga DIT Menor de 30% ¿Protector o repelente? Repelente Estamos en repelente Repelente Que tenga menos de 30% ¿Bien? ¿Por qué es esto? Últimamente Hace un par de años Se ha visto una ola Muy grande De dengue ¿Bien? Entonces El dengue Que lo transmite un mosquito Que se llama Aedes aegypti Es resistente A ciertos repelentes Por lo tanto Tenemos que tener en cuenta Que es más Peligroso La enfermedad por dengue Que la intoxicación Que pueda llegar a generar Un repelente más potente ¿Bien? Porque antes se usaba En los más chiquitos La citronela Pero se vio Que no es efectiva Pero es muy fuerte La citronela Que viene en spray O en loción De tipo Aceitosa Para los bebés Se vio que no es efectiva Para el mosquito Del dengue Por lo tanto Estamos con El dit Que es el que viene En la marca más conocida De varios colores ¿Bien? La icaridina Que es un compuesto nuevo Que es sumamente efectivo Y no tiene ese olor Tan repugnante Que tiene el repelente ¿Viste? Cuando uno se pone el repelente Sí, queda un olor invasivo Muy, muy invasivo Y después La citronela Que es la que se está Dejando de recomendar Porque no es efectiva Contra el dengue Bien, perfecto Bueno, cuánta información Cuántos datos Seguramente de muchísima utilidad Para madres y padres Y para encarar Esta temporada de verano Con los niños Gracias Mercedes Gracias Y me gustaría que Si quedó alguna duda Cualquier pregunta Que hayan podido Querer hacerle a Mercedes Se pueden comunicar Con tu Instagram Teresa Y tu página Exactamente El Instagram Todo esto que esté contando Está escrito con distintos posteos Bien Como para que quede gráfico Y que quede por escrito También que uno tiene Esa posibilidad De volver a recordarlo El productor dice Que oficialmente Sos la pediatra De su De su bebé Van a ser su pequeño Simón en enero Y él quería que te contemos Que va a sacar el turno Y dicen Todavía no se pone el turno Bienvenido Bienvenido Simón Qué lindo Me encantó Mercedes Un placer como siempre Gracias por venir Y para cuando vengan Los días de calor Ahí van a estar Acompañándonos Nuestros amigos De ver